Este es el sonido de la copia Ahí, la frecuencia y los pies Chines, que sabor Causa tristeza y penas Parece un alma buena Pero solo dio visión Sin luz y sin consuelo Cuenta que tuvo un cielo Pero lo perdió Y eres un ángel expulsado del paraíso Eres un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Y un detamo que no tuvo la solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos en el corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Esto es, la frecuencia, jejeje, y los yes, yes Se ven, cruzaron sus alas notas, alas que eran de gotas, de llegar al sol Y lo ven, 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 arrastrar por el suelo, cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un dejado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo pedazos a un buen corazón